Noticeros hoy mismo, saludos desde la capital industrial del país, continuamos con más informaciones aquí desde San Pedro Sula, bueno, último día de la gestión de don Eduardo Facucé como presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, una de las organizaciones más representativas, una de las organizaciones que se preocupa por el futuro de los hondureños, finalizando su gestión ya en estos, en esta semana, don Eduardo, buenos días. Buenos días Eduardo, un gusto saludarte a ti y a todos allá en hoy mismo, mira, en efecto, muy complacido de poder estar finalizando esta gestión, verdad, la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés tiene su asamblea este jueves para elegir nuevas autoridades, verdad, y pues los invito a todos los que nos están viendo y que son afiliados a nuestra institución a ejercer su voto este 22 de febrero. Ya vamos a entrar en materia de las elecciones de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés y de su gestión. Temas país, don Eduardo, usted siempre ha sido un crítico constructor para el bienestar de los hondureños, para el bienestar de Honduras. Lo último que hemos estado viendo en movimientos que algunos los han calificado muy extraños, dentro de la Corte Suprema de Justicia, con esto de las rotaciones en las diferentes salas, ¿cuál es su punto de vista? Mira Eduardo, yo creo que desde la parte empresarial, nosotros lo que venimos solicitando y reiteramos nuevamente, es que la clase política se concentre bastante en ver cómo sacamos el país adelante, porque estamos viendo tanto en el Congreso, en el Poder Judicial y muchas veces en el Poder Ejecutivo también, solamente decisiones que atañen a la política y no a la economía. Nuestro deseo y nuestra solicitud es que se le ponga más atención a las necesidades de la economía, cómo avanzar la inversión, cómo avanzar el empleo, que son necesidades que tiene nuestra población y que son las que le afectan día a día. Entonces, nosotros nos enfocamos en eso, creemos que se tiene que hacer mucho más a nivel de la clase política para realmente hacer avanzar nuestro país, para darle oportunidades que se merece a nuestra población. Pero parece que los políticos no están muy interesados, parece que les gusta tenernos en crisis, estar pensando en este tema, en otro tema, don Eduardo. Yo creo que como en todos los campos hay políticos buenos, hay políticos malos. Creo que la parte política tiene que buscar ese liderazgo e impulsar esos cambios que en materia económica pueden transformar nuestro país y darle un mejor futuro a los hondureños. Cosas que antes ellos señalaban eran malas, ahora se están cometiendo. Esto ya debe terminar. Es la naturaleza de la clase política, Eduardo, y realmente desestima mucho la capacidad del país de salir adelante. Por eso nuestro llamado a concentrarse en lo que realmente necesita ser cambiado para hacer avanzar nuestro país y sobre todo, como te digo, en las oportunidades de empleo y la inversión que tanto necesita nuestro país. Don Eduardo, ¿cómo, finalizando su gestión como presidente de la Cámara de Comercio, usted me decía preocupado porque la situación de Honduras es bastante difícil? ¿Así lo ve? Mire, yo soy positivo con respecto a Honduras. Honduras tiene los recursos necesarios para transformarse en un país realmente que sea de bien para todos. Lastimosamente no se han tomado las decisiones correctas, pero en el momento que empecemos a tomarlas, Eduardo, realmente tenemos grandes oportunidades que aprovechar. Y ahí es el llamado a la clase política a trabajar de la mano con el sector privado y con los otros sectores, porque esto tiene que involucrar a todos los sectores para buscar un plan que realmente sea de bienestar para el ciudadano, ¿verdad? Porque tenemos que pensar en el bienestar general, en el bienestar común, ¿verdad? Aquí no debe de prevalecer el bienestar de un sector o de un gremio, sino que el bienestar común. Siempre debemos pensar con respecto a esto, con respecto a las decisiones que tomamos. Usted siempre ha sido un crítico y lo reitero, constructor, porque usted ha señalado a través de su cuenta de X caídas en exportaciones, poco crecimiento en la economía hondureña. ¿Sigue manteniendo ese criterio? Siempre vamos a ser constructivos. Yo creo que si ofrecemos preocupación, también debemos de ofrecer una sugerencia o un consejo de qué se debe hacer para corregir el mal que estamos observando. Nos preocupan algunos de los indicadores, lógicamente, pero nuestro espíritu es de buscar las soluciones. Y el sector privado, en ese sentido, siempre va a estar presto a colaborar en lo que sea necesario para que esas soluciones se den y se concreten. ¿Sus logros como presidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés? Mira, cuando ingresé a la institución y fui electo como presidente, creo que mi convicción fue llevar nuevamente la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés a los niveles de actividad que tenía prepandemia. La institución estaba severamente golpeada por la pandemia porque las actividades prácticamente se paralizaron y tuvimos realmente algunos meses bastante difíciles. Me complace mucho poder compartir de que no solamente se han alcanzado esos niveles, sino que se han superado. Y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hoy en día tiene niveles de actividad muy elevados. Yo te puedo hablar de muchos en las capacitaciones. En los últimos dos años hemos capacitado más de 20 mil personas. Se han implementado programas como el MICE, que es de apoyo técnico a la MIPIME, donde se han beneficiado más de 800 empresas. Y fuera de eso, tenemos siempre el Bazar del Sábado, que es un estrado para los emprendedores. Y ahí agradecemos el apoyo de Televicentro para este tipo de actividades, así como de la Feria Juniana, que hacen ver a nivel nacional todas estas acciones que se están haciendo. Entonces, la Cámara sigue apostándole al servicio que necesite el afiliado para seguir desarrollando, su empresa, su negocio, especialmente a la MIPIME. Ese es realmente nuestro espíritu, nuestro enfoque. Y es el espíritu y enfoque también que guardan todos los colaboradores que están aquí en la Cámara de Comercio, así como su Junta Directiva. Antes de regresar a Estudios, con Claudio Almendares, ¿su mensaje al sector empresarial para que asistan a estas elecciones? Nuestro mensaje es de que esta es una fiesta y debemos de aprovechar esta oportunidad para buscar siempre la unión de nuestro sector. Realmente, esta es una zona que produce mucho para el país, donde se agrega mucho valor y debemos hacer prevalecer este compromiso que tenemos con Honduras y con el sector privado. Muchas gracias. Don Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Sin lugar a dudas, Claudia, amigos televidentes, su gestión ha sido una gestión que le tocó en medio de la pandemia, en medio de crisis económica y políticas, pero un sector empresarial siempre unido para trabajar y salir adelante en Honduras. Esto es lo que es la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que el 22, ¿verdad?, se van a elecciones, a elecciones y van a estar bastante reñidas, pero van a salir unificados los empresarios en estas próximas elecciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Eduardo, muchas gracias por siempre estar con Noticieros hoy mismo. Yo sí quisiera invitar nuevamente a todos los afiliados a que vengan el 22. Hay personas valiosas y honorables en dos planillas que se están presentando y realmente les deseamos éxitos a todos. Muchas gracias. Siempre abierto a los medios de comunicación y especialmente a Noticieros hoy mismo y a HRN La Voz de Honduras. Claudia, con usted hasta los estudios de Noticieros hoy mismo.